Buenos días, hoy 3 de marzo siendo las 8 y 44, nos encontramos en el sector de la vereda parte baja del Tejar, donde hubo un deslizamiento afectando la vía. Venimos a verificar que la maquinaria no vaya a arrojar todo este material a la quebrada, sino que por lo contrario lo saquen a través de las bolquetas y lo depositen en otro sitio que no vayan a afectar la quebrada del Tejar, donde captamos el agua, los acueductos de Boquerón, Miramar y Ricaute. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.